Me encuentro en el sector de Playa Ancha y vamos a conocer a un muralista chileno llamado Charqui Pank. Hace un par de meses emprendí un trabajo junto a otros reconocidos muralistas chilenos, donde pintarán diferentes murales en los edificios de la población. Una iniciativa que busca mejorar el entorno de este sector y enriquecer la vida cotidiana de todos sus vecinos. Hola Charqui. Hola, hola. ¿Cómo estás? Gracias. Estamos con Sebastián, más conocido como Charqui Pank. Él es muralista de Valparaíso. ¿Cómo estás Sebastián? Bien, bien, aquí en Playa Ancha en este minuto. Qué bueno. Sebastián, ¿qué están haciendo acá ahora? En este minuto se está realizando un proyecto muralístico de un museo a cielo abierto en la población Ramón Cordero. Se están haciendo los primeros seis murales. Ya. Ya vemos seis muralistas, cada uno por bloc de edificio. Charqui, ¿por qué elegiste el muralismo como medio de expresión artística? Yo creo que la primera razón que tenía fue querer ver mis dibujos en otro tamaño y que los viera más gente. Y luego ya con una conciencia un poco mayor empecé a darme cuenta que el muralismo era un arte que, como llega a todo el mundo, era capaz de comunicar muchas cosas. Entonces, aprovecharme de eso como un medio de comunicación. Charqui, tú como muralista estás constantemente interviniendo en el espacio público. ¿Cómo es la relación entre tu trabajo y el espacio público? O sea, el espacio público es como el lugar donde están los vecinos, sobre todo. Entonces, finalmente el vínculo con el trabajo mío es con los vecinos, con la gente que lo acepta, que lo recibe y le gusta. O sea, mi trabajo está hecho, de alguna manera, por un lado para hacerle más agradable también la vida a la gente. Y por otro lado también, las temáticas que yo estoy eligiendo tienen que ver con un poco como, con un sentido educativo quizás también. Tú me contabas que este mural que vemos acá al frente, que estás pintando ahora, tiene mucha relación con este barrio y con Valparaíso también. Claro, o sea, la idea acá de los murales de este proyecto eran muros que cada uno contara alguna parte, alguna historia, algo que ver con esta zona, con Valparaíso, con Playa Anche y todo eso. Hay algunos que están tocando el tema de Valparaíso con su arquitectura, otros el pueblo, la gente. Y yo en lo específico estoy trabajando el tema de la naturaleza y en más específico el tema de las aves. Ya. Entonces, en este caso yo elegí un ave que se ve mucho aquí en los cerros de Valparaíso, que es el cernícalo, que es una especie de halconcito que siempre anda volando por acá. ¿Vamos a verlo entonces? Vamos a verlo. Vamos. Sarki, ¿cuánto tiempo llevan con este proyecto acá los murales? Sabemos que lo está dirigiendo el Mono González y hay hartos muralistas acá involucrados. Claro, este proyecto nació con una intervención de una organización que se llama Junto al Barrio. Ellos coordinaron este proyecto, invitaron al Mono González como director artístico y él llamó a los primeros seis muralistas para pintar esta primera parte. Estamos en el barrio Ramón Cordero, de Pacífico, en Playa Ancha. Llevamos una semana pintando y se va a inaugurar yo creo que la próxima semana junto con unas plazas. Y la idea también es que sigan viniendo más muralistas a pintar los otros bloques que quedan. Esto es una instancia nueva en Valparaíso, es la primera vez que se hacen seis muros grandes al mismo tiempo. Y lo bueno también es que se está haciendo entre comillas lejos del centro. Porque de algún modo como que todos los grafiteros que vienen a pintar a Valparaíso se quedan pintando en el centro, en la parte turística. Pero esta parte no es la parte turística, esta es la parte como del barrio, la parte propia de Valparaíso, donde viven los pescadores, donde vive la gente que es de aquí de Valparaíso originalmente. Entonces es bueno venir y traerle a ellos también el arte. Como que la gente está muy acostumbrada que el arte quede solamente para los turistas y esta parte no, pues el arte pero para la gente del barrio. Desde tu experiencia personal, ¿cómo has visto el proceso de evolución del muralismo en Chile, en Valparaíso, en Santiago, en las ciudades que ha estado dentro de nuestro país? Escuchen, Chile viene evolucionando desde el muralismo, desde la tradición con el Mono González, la Ramona Parra y todo eso. Pero en el graffiti y la nueva generación desde ya del año 97, 96 ya se viene viendo una evolución. Y en estos últimos años, 2005 en adelante, ya ha sido un boom muy grande. Valparaíso es una de las ciudades más importantes del graffiti en Chile e incluso en el mundo en este minuto. Hay mucha gente del extranjero y de todo el país que viene a pintar a Valparaíso porque Valparaíso ofrece cosas que ninguna otra ciudad ofrece. O sea, si tú comparas Santiago, que puede ser muy grande, con Valparaíso, Valparaíso ofrece un tema de arquitectura y de geografía que Santiago no tiene. Entonces, la foto... ¿Es más amigable para ustedes? Por un lado, sí. La comunidad, la gente lo acepta más rápido, está más acostumbrada a los murales, te dejan pintar. Y por otro lado, la foto, entre comillas, de tu mural pintado es una foto que viene con la arquitectura, que viene con el mar detrás, que viene con todos los cerros. Es como tú compones algo que ya tiene que ver con todo el entorno. En Santiago, por lo general, lo que tú puedes pintar son como las murallas de cierre de un predio, que son todas planas, son todas así. En cambio, en Valparaíso, tú puedes ir, mirar de un cerro a otro y puedes ver, no sé, 20 murales al mismo tiempo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, como un collage de murales. Son cosas que no se dan en otro lugar. ¿Se deja de invitar a la misma gente de Valparaíso, de Santiago, que venga a ver los murales? Claro, o sea, vengan a darse una vuelta, no es tan difícil llegar, es cosa de tomar la micro 605 abajo en el centro y llegan directo acá y van a encontrar con un nuevo museo a cielo abierto en el barrio aquí en Playa Ancha. Charki, te damos las gracias entonces por mostrarnos tu mural y por acercarnos también un poco más a este arte que ha sido tan importante como una forma de manifestación y de expresión en nuestro país a lo largo de varios años. Claro. Así que muchas gracias. Gracias a ustedes por venir también. En Chile, el mural es una expresión gráfica que hace décadas se ha incorporado dentro de los códigos urbanos. A través de Charki Punk pudimos evidenciar la importancia que tiene este tipo de manifestación artística para los vecinos del barrio, donde la mayor satisfacción para estos artistas es el agradecimiento de la gente.